Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de lectura. Pues como saben, hoy es viernes y vamos a leer dónde nos quedamos la semana pasada. Mientras voy a iniciar, voy a mandar unos saluditos. Espero que no se me pasen. Igual si eso sucede, me lo dejan saber en los comentarios. Un saludo para Giovanni Montana. Saluditos. También quiero saludar a Dehami y su esposo Tomás. Un besote para los dos. Saludos. También un saludo para Axel Hernández. Saludotes. Para Jessica Yandón. Un saludo para Miel Caterin Nava. También un saludote para Ángel. Bueno, en su usuario dice Ángel O M Fli. Es que está un poco difícil. Ángel. No sé si es Ángelo. O sea, Ángelo, Ángelo, Mac Fli. O Ángel O M Fli. No sé. También un saludote para Miguel Ángel. Miguel Ángel Jacinto. Para Brisa Pírica. Un saludo para Uveimar García. Que es un mago 59. Ay, ¿por qué se ponen nombres tan difíciles? También un saludo para Jessica Isaacirre. Para Rodolfo Marín. Michelle Charena. Para Oscar Covella. Besotes. Para Ro Peralta. Para Denise Romero. Y para Osito. Un saludo para todos. Un saludote para todos. Un besote enorme para todos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y pues ustedes saben que jamás jamás deben de mis queridísimos amigos. Gracias. Como mi amiguita Aranza Ángeles. Máquiro ASMR. Para JB. Ella está mal. Para Víctor Hernández. También para... Déjenme ver. Creo que por aquí lo anoté. Pero también para Disney María. Disney. Qué hermosas palabras me has legado. Muchísimas gracias por tu apoyo. Mi queridísima Maritza también. Maritza Pogue. De verdad es un privilegio para mí tener tan lindas personas y tan hermosas palabras. Gracias. Gracias. Hacen que mis problemas los olvide o los sienta menos. De verdad. Sus palabras me ayudan a salir adelante. Y bueno. Pues... Los problemas que tengo son de diferentes tipos. Uno de ellos pues... Es una pérdida de un familiar. De mi esposo. No lo conocí personalmente. Porque el señor tiene 20 años. Tenía 20 años viviendo en el extranjero. Este... También... La hija de una amiga. Una conocida amiga. Este... También falleció. Primero falleció esta chica. Muy jovencita. Muy, muy chiquitita. No sé. Unos 20 y algo. Muy chiquitita. Este... Y al día siguiente falleció el tío de mi esposo. Eh... Anterior a todo esto. Unos detalles pues con mi familia. Que ustedes ya saben. Eh... Ya conocen algunos. Ya conocen la historia. Con mis papis y mi hermana. Y entonces volvió a suceder algo. Algo... Algo ahí que removió todo. Con mis hijas. Y entonces... Eran días... De verlas a ellas tristes. De sentirme triste. Yo también. De no saber qué respuesta darles. Eh... Hay ocasiones en las que no sé cómo manejar la situación con ellas. Eh... No puedo obligarlas a hacer lo que ellas no quieren hacer. No puedo obligarlas a querer a alguien que les las ha herido. Entonces... No sé. Por una parte... Eh... Inculcarles al respeto a las personas. Pero no porque yo les diga tiene... O sea... El respeto... Eh... Bueno... Pues... El hecho de que yo les diga de su tía. Y tienen que respetarla. No significa que la tienen que querer. Que la tienen que amar. O algo así. ¿No? Entonces... Me divido. Me parto. No sé qué hacer. Y pues... También situaciones... Eh... Monetarias. Situaciones económicas. Que pasamos hace unas semanas. Que apenas estamos saliendo. Eh... Por eso... Esa situación a mí... No me preocupa mucho. Es decir... No me quita mucho el sueño. Porque... Este... Mi esposo es muy trabajador. Es muy champeadora. Entonces... Tiene mucho trabajo. Bendito Dios. El problema aquí es que... A veces... Eh... Por X motivo... Eh... Llega a buque o algo así. Y entonces ya... Se perdió... El asunto. Bueno pues... Perdón. Se perdieron los trabajos. Eh... Tienen que posponer. O este... Reagendar. Bueno pues... Para ya no... Alargarme tanto. Vamos a continuar. Creo que ya me metí mucho... En el chismecito. Eh... Vamos a empezar con la lectura. Ok. Estamos leyendo como... Agua para chocolate. De Laura Esquivel. Nos quedamos... Aquí. La reanudación de esta... Semicomunicación. Se originó... Se originó... Cuando... Al revisar los vestidos... Que cada una de las mujeres... Había estado cosiendo... Mamá Elena descubrió... Que aun cuando... El... Confeccionado por tinta... Era el más perfecto... No lo había hilvanado... Antes de coserlo... Te felicito... Te felicito... Le dijo... Las puntadas son perfectas... Pero no lo hilvanas... De verdad... No... Respondió tinta... Asombrada... De que le hubiera levantado... La ley del silencio... Entonces... Lo vas a tener que deshacer... Lo hilvanas... Lo coses nuevamente... Y después vienes... A que te lo revise... Para que recuerdes... Que el flojo... Y el pesquino... Andan doble... Su camino... Pero eso es... Cuando uno se equivoca... Y usted misma dijo... Hace un momento... Que el mío era... Vamos a empezar... Otra vez... Con la rebeldía... Ya bastante tenías... Con la de haberte atrevido... A coser... Rompiendo las reglas... Perdóneme mami... No lo vuelvo a hacer... Tinta logro... Con estas palabras... Con estas palabras... Calmar el enrogo... De mamá Elena... Había puesto mucho cuidado... Al pronunciar el... Mami... En el momento... Y con el tono... Adecuado... Mamá Elena... Opinaba... Que la palabra... Mamá... Sonaba... Despectiva... Así que... Obligó a sus hijas... Desde niñas... A utilizar... La palabra... Mami... Cuando se dirigiera... A ella... La única... Que se resistía... O que pronunciaba... La palabra... Con un tono... Inadecuado... Era Tita... Motivo... Por el cual... Había recibido... Infinidad... De ofendadas... Pero... Que bien... Lo había hecho... En ese momento... Mamá Elena... Se sentía... Reconfortada... Con el pensamiento... De que... Tal vez... Ya estaba... Logrando... Doblegar... El carácter... De la más... Pequeña... De sus... Hijas... Pero... Desgraciadamente... Albergó... Esta esperanza... Por muy poco tiempo... Pues... Al día siguiente... Se presentó... En casa... Pedro... Musquis... Acompañado... De su señor... Padre... Con la intención... De pedir... La mano... De Tita... Su presencia... En la casa... Causó... Grandes... Conciertos... No esperaban... Su visita... Días antes... Tita... Le había... Mandado... A Pedro... Un recado... Con el hermano... De Nacha... Pidiéndole... Que desistiera... De sus propósitos... Aquel... Juró... Que se lo había... Entregado... A Don Pedro... Pero... El caso... Es que... Ellos... Se presentaron... En la casa... Mamá Elena... Lo recibió... En la sala... Se comportó... Muy amable... Y... Les explicó... Las razones... Por las que... Tita... No... Se podía... Casar... Claro... Que si... Lo que le interesa... Es que Pedro... Se case... Poco... A su consideración... A mi hija... Rosaura... Solo dos años... Su mayor... Quedita... Pero... Está... Plenamente... Disponible... Y preparada... Para el matrimonio... Al escuchar... Estas palabras... Chencha... Por poco... Tira... Encima... De mamá... Elena... La charola... Con el café... Y las galletas... Que habían llevado... A la sala... Para... Agasajar... A Don Pascual... Y a su hijo... Pedro... Disculpándose... Se retiró... Apresuradamente... Hacia la cocina... Donde la estaba... Esperando... Tita... Rosaura... Y el Trudis... Para que le dieran... Una... Información... Detallada... De lo que... Acontecía... En la sala... Entró... Atropelladamente... Y todas... Suspendieron... De inmediato... Sus labores... Para no... Perderse... Una sola... De sus palabras... Se encontraban... Ahí... Reundidas... Con el propósito... De preparar... Tortas... De Navidad... Como su nombre... Lo indica... Estas tortas... Se elaboran... Durante la época... De Navidad... Pero... En esta ocasión... Las estaban haciendo... Para festejar... El cumpleaños... De Tita... El 30 de septiembre... Cumpliría... Dieciséis... Años... Y quería... Celebrarlos... Comiendo... Uno de sus platillos... Favoritos... Ay... Si... No... Su ama... Habla de estar... Preparada... Para el matrimonio... Como si fuera... Un plato... De enchiladas... Y... Ni encina... Porque... Pues... No es lo mismo... Que lo mismo... Uno no puede cambiar... Unos tacos... Por unas enchiladas... Así como así... Gencha... No paraba de hacer... Este tipo de comentarios... Mientras les narraba... A su manera... Claro... La escena... Que estaba... Que acababa de presenciar... Tita... Conocía... Lo exagerada... Y mentirosa... Que podía ser... Gencha... Por lo que... No dejó... Que la angustia... Se apoderara de ella... Se negaba a aceptar... Como cierto... Lo que acababa de escuchar... Fingiendo seriedad... Siguió partiendo las teleras... Para que sus hermanas... De hacha... Se encargaran... De rellenarlas... No... De preferencia... Las teleras... Deben de ser... Horneadas... En casa... Pero si no se puede... Lo más conveniente... Es... Encargar... En la panadería... Unas teleras... Pequeñas... Pues las grandes... No funcionan... Adecuadamente... Para esta receta... Después de rellenarlas... Se meten... 10 minutos... Al horno... Y se reciben... Calientes... Lo ideal... Es dejarlas... Al sereno... Toda la noche... Que puestas... En una tela... Para que el pan... Se imprente... Con la grasa... Del chorizo... Cuando Tita... Estaba acabando... De envolver... Las tortas... Que comerían... Al día siguiente... Entró en la cocina... Mamá Elena... Para informarles... Que habían aceptado... Que Pedro... Se casara... Con Rosaura... Al escuchar... La confirmación... De la noticia... Tita sintió... Como si el invierno... Le hubiera entrado... El cuerpo de golpe... Y por razón... Era tal... El frío... Y tan seco... Que se le quemaron... Las mejillas... Y se pusieron... Rojas... Rojas... Como el color... De las manzanas... Que tenía... Frente a ella... Este frío... Sobrecogedor... La habría de acompañar... Por mucho tiempo... Sin que nada... Lo pudiera atenuar... Ni tan siquiera... Cuando Nacha... Le contó... Lo que había escuchado... Cuando acompañaba... A Don Pascual... Mosquiz... Y a su hijo... Pedro... Hasta la entrada... Del rancho... Nacha... Caminaba... Por delante... Entre padre... E hijo... Don Pascual... Y Pedro... Caminaban lentamente... Y hablaban... En voz baja... Reprimida... Por el enojo... ¿Por qué... Hiciste esto... Pedro? Quedamos... En ridículo... Aceptando la boda... Con Rosaura... ¿Dónde quedó? Pues... El amor... Que le juraste a Tita... Que no tienes palabra... Claro que la tengo... Pero si usted... Le negaran... De una manera rotunda... Casarse con la mujer... Que ama... Y la única salida... Que le dejan... Para estar cerca de ella... Fuera la de casarse... Con la hermana... No tomaría... La misma decisión... Que yo... Nacha... No alcanzó... A escuchar la respuesta... Porque el pulque... El perro del rancho... Salió corriendo... Ladrándole... A un conejo... Al que confundió... Con un gato... Entonces... Te vas a casar... Sin sentir amor... No papá... Me caso... Sintiendo... Un amor inmenso... E imperecedero... Amor... Por Tita... Las voces... Se hacían... Cada vez... Menos perceptibles... Pues eran... Apagadas... Por el ruido... Que hacían... Los zapatos... Al pisar... Las hojas secas... Amores... Voy a tener que dejar... Hasta aquí... La le... La lectora... Sé que les quedé debiendo... Con la lectora... Pues saben que... Inicié con... Con un poco de... De... De mi vida... Eh... Lo que pasa... Es que me acaba de llegar... Una visita... Inesperada... Y pues tengo que... Atenderla... Yo sé que ustedes... Comprenden todo... Entonces... Eh... Veré si por la tarde... Puedo grabarles algo más... Si no... Pues nos veremos... Hasta el día... Lunes... Si todo sale bien... Espero que tengan... Un excelente fin de semana... Que disfruten... Bastante... Eh... No sé si mañana... Pueda... Eh... Grabarles algo... Subirles algo... Si puedo... Mañana... Con todo gusto... Si no... Pues estaremos... Hasta el día... Lunes... Que tengan... Una excelente noche... Y dulces sueños... Bye...